No, o sea, no, 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 no lo acepto No acepto que mi vida acabe así No lo acepto Tú eres la responsable ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Qué le pasa? Calme ese don ¿Por qué digo feliz Navidad? Lo digo porque, bueno, lo estoy subiendo un 25 de diciembre, amigo Así que si lo ves, no sé, un 8 de febrero Disculpame, pa, lo estoy subiendo en Navidad ¿Qué crees que diga? ¡Feliz de Pascua! No, no sueno bien ¡Qué otra! No, no, tampoco ¡Qué otra, perro, comenta! Ahora sí, usted tiene que ser el perfecto y el golpe Si no, como es que no tiene sentido, ¿entendés? Puedo hacer 500 saludos Pero hasta que esto no me salga bien No empiezo ¿Qué le dices que feliz Navidad? Es que me preocupa tu situación, amigo mío Realmente quiero saber cómo pasaste la Navidad Y en el próximo video también te lo voy a preguntar Güey, ya que estamos, bueno, los comentarios digan cómo pasaron la Navidad Para algo está la caja de comentarios, ¿no? ¿Cómo utilizarla? ¡Vamos! Hoy tengo otro capítulo de la Rosa de Guadalupe ¿Te das cuenta? Digo la Rosa de Guadalupe y se me dibujo una sonrisa Este trata así como de la Navidad, me parece Es un capítulo que lo vi 3 minutos Porque necesitaba confirmar que sea de la Rosa de Guadalupe Porque realmente este capítulo es muy flashero Algo de otro mundo Real, cuando lo veía no sabía si era la Rosa de Guadalupe O alguna película de Disney, perro El episodio se llama Un cuento de Navidad Seguro le puse otro título Así que no digo nada más Veamos esto Soy la Navidad del pasado Ese juego está superado Es un cuento clásico de la Navidad ¿Lo están leyendo un cuento? A ver, a ver, a ver Que son bastante grandes para que nos cuenten un cuento, ¿no? Tiene como 35 años y lo hicieron leyendo un cuento, ¡vamos! A esa edad tenés que estar viendo el noticiero Diciendo, mira qué noticias malas que pasan, che Y te vas a dormir 11 de la noche Chiquitito bebé a Noac, me encanta Sí, tienes razón Bueno, normal, ¿viste? Te leen un cuento y estás a punto de dormir ¡Apa! Terminás en una fiesta, ¿viste? Es casualidad de la vida Todo tiene bastante lógica, ¿no? Es como que me pongo unos botines, ¿viste? Y me vas a hacer natación, perro La liolla también tiene lo suyo, mira Tiene unas piernotas para el fútbol ¡Qué bueno! ¿Y a mí qué? Sí, unas piernotas para el fútbol Pero bueno, vamos, cuidado con Iron Man, ¿eh? Encima me encanta porque el tipo está dando vueltas, ¿viste? Ahí atrás hablando de él El tipo comiendo a dos manos papitas fritas Pero con un pelito, ¿viste? Le pone papitas a todos Hola, chiqui baby ¡Chiqui baby! La traje cargadita como a ti te gusta Chiqui baby, amigo, para ¿Te imaginas que alguien se te acerque y te diga ¿Qué haces, chiqui baby? Yo como buen ser humano Me doy media vuelta Y me voy a Saturno, perro ¿Cómo le vas a decir chiqui baby a una persona? O sea, ni un perro se animaría tanto ¿Brindemos por la Navidad? Yo no voy a brindar por la Navidad Ay, es que no puede ser Eres más aguda que el Grinch Bueno, para ir un poco más de onda, ¿no? Estamos ahí, de festejo No crees, en la Navidad, bueno, no pasa nada Pero festejemos, dale Vamos a tomarnos una chela La tipa modo anti, ¿viste? ¿Y tú chas, pa' qué vas? ¿Pa' qué vas a una fiesta si vas a decir eso? Te voy a esquivando viendo la casa de papeles Netflix Pues nosotros íbamos a chupar y a divertirnos, obvio ¡Por la Navidad! Bueno, nosotros vamos a embriagarme igual, ¿viste? Y por la Navidad, por los Reyes Magos, por Pascua Por el Chavo del Ocho, dale Por por Kiko Darín, damos por todo, perro, dale No puedes manejar, estás muy borracha ¿De qué hablas si no estoy borracha? Es medio happy, ahí se giró No me la dejaría de manejar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, alguien en ese estado Medio que es un peligro pa' que maneje, ¿no? Si imaginaste subir al asiento del pasajero Vale, dada vuelta, ¿viste? Igual re triste la fiesta, amigo Y pues yo dije, bueno, va a estar reventado de auto la calle No va a haber lugar para estacionar de toda la gente que fue Un solo auto, amigo Un solo auto y mi bicicleta por allá, seguro Pero, ¿sabes, Guadalupe? Vamos, hubieran puesto un buen par de autos más, ¿no? Déjeme dormir ¿Qué quieres? Y acá es cuando se empieza a tornar un poquito flashero el capítulo, ¿eh? Cuando vi esto, dije ¿Qué? ¿Quién es usted, señor? Identifique-se Ahora van a ver quién es ¿Quién eres tú? ¿Qué es usted? Soy el espíritu de la Navidad Y estoy aquí porque tengo algo que mostrarte Ella es el espíritu de la Navidad, ¿eh? Madre mía, mira, vos Me parece que ayer se pasó de copas, ¿eh? ¿Por qué parece ella justo en ese... Bueno, no sé No me pregunten algo que yo no sé Se quedamos viendo para entender un poco más Como el juventito este de... De Charles Dickens, ¿no? Déjeme en paz que me duele muchísimo la cabeza Y me quiero dormir Me quiero dormir, ¿viste? Se da vueltas, se tapa Pero yo me estoy muriendo del susto De repente me despierto en mi cama Y veo a una señora ahí parada con una pluma Señora, ¿qué hace acá? Tómese el palo, loca ¿Quién es? ¿Qué ha visto? Entró un desconocido Para colmo se te aparece ahí vista al lado de la cama Mientras dormís Y te rompe las pelotas Y con la plumita esa Yo no entiendo cómo podés seguir durmiendo, querida, ¿eh? Yo del susto me tiro por la ventana Tienes sustancia a la de mi casa Te dije que quería dormir ¿Qué hacemos aquí? Te dije que soy el espíritu de la Navidad Si ustedes transportaron Y vos capaz estás pensando, ¿viste? Pero ¿qué tiene que ver esto con la fiesta? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos vi... No sé, no, no sé De repente vino de la fiesta Se echó una siesta Y ahora como que estás soñando No sé, está en un cole No sé Bueno, ya Ahora sí, empiezo el juego ¡Ya alucines! ¡Soy yo! ¡Qué buen efecto! ¡Qué buen efecto! Lo que sea, te dieron un nombre ¿Cómo querés que te digan Ve? A ver, yo me llamo Nicolás Me gusta o no el nombre Soy Nicolás No le puedo decir a otra persona Che, no me digas Nicolás Decime, no sé, Tractor ¿Qué me vas a decir Tractor? ¿Entendés? Me vas a llamar por mi nombre ¿Cómo te voy a dejar jugar? ¿Viste cómo se cayó la pelota, no? Tienes unos cuatro ojos ¿No ves bien? Este por las agüitas Y ahora es como que el espíritu navideño Le está mostrando como, no sé Como los buenos actos que tuvo ella en un pasado, ¿no? Las mandó a buscar agua a la compañera, ¿viste? ¿Qué cortes son cuatro ojos? A ver, más mala persona no podía ser, ¿no? ¿Por qué la trataba así a la compañera? ¿Te diste cuenta que lastimaste los sentimientos de Celio? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Se la da un canal? ¿Tienes cuatro ojos, no? ¿Eh? Ni bueno, querida Pero hasta lastimándose el sentimiento ajeno, ¿no? Que faltaba que un poco más le pezó un pelotazo en la cara Se iba con toda la nariz llena de chocolate ¿Viste? Súper triste Hay que hacer malos Ahora sí ya por fin me voy a poder dormir Todavía tengo cosas que mostrarte Ah, de chanta Pero dale, dale, dale Ya me mostraste algo ¿Qué me vas a mostrar ahora? ¿Qué hice ahora? A ver Esto hiciste Mirá lo que hiciste hace media hora Hace media hora, ¿viste? Retrocedí a media hora A ver, ¿qué hizo? He dicho N cantidad de veces Que no muevas las cosas de su lugar Pero si todo está en su lugar No, claro que no No, no, claro que no, claro que no Este perfume lo corriste 33 grados hacia la derecha Y eso no me gusta Cambia las coordenadas del producto ¿Estámonos? No muevas Ok, es como que se enojó con la trabajadora doméstica, ¿no? ¿Yo qué vas a saber si eres una inculta? Vete de aquí, por favor, que me contaminas el ambiente ¿Qué onda, perro? Es como que me subió una especie de calorcito, ¿viste? Una especie como de nervios ¿Por qué la trataba así? ¡Ordena vos tu cosmético! ¿Querías mirarse el avión se venciendo en el 2001? ¿Se vencen los cosméticos? El otro día, ¿saben qué vi? Estaba en una ferretería, ¿viste? Y vi un caño, un caño del baño Que decía vencimiento febrero del 2022 ¿El caño se come? ¿El caño vence? Era re ignorante, ¿viste? ¡Pero quiero ese vestido! Te acabo de traer cuatro vestidos de Nueva York No, es que no me importa ¿Cuatro vestidos de Nueva York? ¿Pero qué tiene que ver que sale Nueva York? Como si fuera que lo hace, no sé, Cleopatra, ¿viste? Que no hacen personas comunes y corrientes como nosotros, vamos Usa los que te trajo tu papá Están preciosos y además son de diseñadores buenos ¡No los has estrenado! Aparte hija, mira la llanta Mira esta patilla que te compró tu papá A esta llanta no vas a ir a la fiesta con eso O sea que con un vestidito se le estoy re va, ¿eh? Esta patilla con vestido, perro Imagina Entiendes No, es que no, papá, no entiendo nada Si no me lo compran, neta, no les vuelvo a hablar Bueno, 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 berrinchoso el asunto, ¿no? Amiga, pero no te vas a trabajar Vos que conseguiste tu dinero, vos, vamos Tienes como 35 años y te has pillado a tus padres todavía La patilla que me quede con eso, ¿viste? Tienes que ver que sea de Nueva York Como si fuera que vos le tiras aceite, ¿viste? Y lo repele Le tiras aceite al vestido y el aceite rebota, ¿viste? Amigos, antes de continuar Es como que he cambiado demasiado el ambiente, ¿no? Evo, quiero enviar un gran agradecimiento a Agustina Carnuchio Por formar parte de la comunidad de Patreon Gracias, crack, te ganaste un chayán Un chayán chiquito Así que nada, pipi Si ustedes quieren formar parte de la comunidad de Patreon Y obtener beneficios exclusivos del canal Como que tu nombre aparezca al final de los videos Como lo que están apareciendo ahora mismo Que te sigan las redes sociales Que te asesoren en YouTube Y otras cosas más que están detalladas en la página de Patreon Les voy a dejar el link en la descripción Entren, chusmeen Y si quieren formar parte, bienvenido sea Tu aporte me ayuda un montón para los proyectos del segundo canal Que si vienen videos muy épicos, ¿eh? El segundo canal también el link en la descripción No digo nada más, continuemos con la reacción Ya no quiero andar contigo ¿Pero por qué, bebé? Pues porque me di cuenta que eres un teto Y yo no voy a andar con un teto ¿Qué es teto? A ver, a ver, a ver Es que yo me vi varios capítulos noveleros Nunca escuché esa palabra A ver qué significa Gente de México reportándose en los comentarios ¿Qué significa? ¿Y ya que estamos? Bueno, les quiero recomendar otro capítulo navideño Porque bueno, todas las navidades comento un capítulo así Más o menos de esa temática Ya comenté tres Así que te voy a estar dejando uno por acá arriba Pues ahora sí ya me quiero dormir Así es que... ¡Uy! ¡Vete! Ahí, chavita, tío Chau, 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 chau A ver, querida ¿Pero no ves la luz solar que entra por tu ventana? No sé, yo veo esa luz solar Y me imagino que son las tres de la tarde Ya basta de pegarle al ojo Ya basta de dormir Es hora de levantarse Vamos, querida, le vas a dar los dientes Ay, qué bonito Mi cuarto cuando era chiquita Nos vamos más para atrás, viste Nos remontamos a cuando estabas en la panza de tu madre A ver Ya cuando estabas en la panza, viste Se mandaba macana A ver, a ver qué pasó acá Se están quedando muy bonitas las muñecas, Begoña Tú eres la muñeca más bonita de todas ¿No pasó nada malo? Simplemente estaba peinando la muñeca Tampoco que la dejó calva, viste, arrancándole los pelos Todo bien, no pasó nada, todo correcto Y chingame negro Miren, miren mis calificaciones Ay, felicidades Mi reino te aliste muy bien, mami Claro, es como que ya antes Todo bien, viste Como que se portaba bien No se mandaba ninguna macana Y todo correcto, buena hija Y después descarrilo, viste Sigamos, sigamos, sigamos Ya no soy así de feliz Porque ya no soy una niña Ahora es diferente Digo, hay otras cosas que me hacen muy feliz Ahora es diferente Hay otras cosas que me hacen muy feliz Como ver la factura de la luz baja Cuando sos chico te alegra de que te regalen un muñeco, una muñeca Cuando sos grande te alegra de que te regalen un par de medias, pipi Porque un niño está más dispuesto a la felicidad No tiene prejuicios Es inocente Y no, sí, porque no hace nada, escuchame Caí el pedo todo el tiempo Ya después cuando entramos a la secundaria Ya empiezan los dolores de cabeza, viste Ah, pero trabajo práctico Que la prueba, que el examen este Cuando entramos a la facultad Ya como que te quieres meter un tiro en la rodilla Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Life goes Oni, 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 oni Me llamo Begoña Saavedra Y quiero ser amiga de todos Begoña Saavedra, que nombre tan feo Y yo se llamaba Begoña, con razón A ver, que no es mal nombre, Begoña Pero bueno, es un nombre bastante raro, bastante particular Vamos a decir la verdad Y aparte son los que se te van a reír Que te pones enfrente de todos y decís Quiero ser amiga de todos Bueno, para ¿Quién te comiste? Mickey Mouse, para un poco ¡Qué poca! Mi mejor amigo y mi chiquito de bebé me ponen el cuerno Y nomás, viste Y le llevo a ver esa escena Joder, él acostándose con otra chica, viste A ver, a ver No ha sido falta que la lleve directo ahí, ¿no? Un poco menos subo a la cama, viste O sea, no me puede ser Yo siempre he sido super linda con los dos No me lo merezco Pero igual se lo tomó con bastante tranquilidad, viste Tipo ahí, tipo ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! Bueno, ¿qué va a ser? Ya te digo, bueno Va a romper la puerta del armón y se la va a rebolear ¿Qué les pasa allá? ¿Ahora de estos que les picó? Ay, mi amor Hay un tremendo accidentazo, viste Pero era el auto de ella O sea, te terminó todo chocado Y ella ahí adentro ¿Pero qué pasó? ¿Estás soñando? Yo ya le abrí la puerta a San Pedro Ahora tiene toda una explicación Claro, yo no me quedé dormida temporalmente Quedé dormida para siempre Con razón, te estoy viendo a vos, amiga Como que todo cobra más sentido, ¿no? No, no, no puede ser Yo no estoy muerto Es la verdad, ve No Bueno, querida Pero ya viste lo que pasó Este era tu auto Eso va a salir bueno Con cinco botellas de vodka encima, ¿no? Ya saben Si tomaron No manejen Ni siquiera manejen bici Ni siquiera vayan caminando No podían hacer nada, viste Se quedan durmiendo ahí en el cordón de la calle Ahí está mi chiquibaby Él sí me debe de extrañar muchísimo Aunque me haya pintado los cuernos Con la tarada de Vicky Seguía buscando, viste ¿Qué tipo la engañaban con la amiga? Le seguía buscando A ver, a ver, amiga Tienes la posibilidad de ir a donde vos quieras No vayas ahí Andándose a la casa de tu ídolo Hace algo más copado No, 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 es que no lo sé Lo mejor de todo es Que tú y yo ya podemos andar sin ninguna bronca Hasta nos conviene que B se haya muerto Amigo, ¿qué onda? Re loco Eso, van a estar lamentados Viste, también lo que estamos haciendo no está bien Que esto, aquello Pero nada, nada Sin remordimiento, viste Menos mal que ripió Ahora es nuestro momento, chiquibaby ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Que se haya muerto No le quita lo que hizo en vida Lo mal que nos trataba Y lo malo que era con todos nosotros El rencor por todos lados, viste A ver, bueno Si eras una mala persona Y bueno, pasaste a otra vida Y bueno No creo que te recuerden Tanto con una sonrisa, ¿no? Si los trataba mal No van a decir Ay, pobrecita, como era extraño No creo, ¿no? Pero es como dice el dicho Bien parado o en la lona Hay que ser buena persona Mira, mira, el like para ese dicho Que suelvan los likes 300.000 likes, quiero Ni locos vamos a ir al panteón A ver a esa pesada Como dicen El muerto al pozo Y el vivo al pozo Momento, momento, momento ¿Has sido de la Rosa de Guadalupe? Sí, sí, sí La Rosa de Guadalupe, sí, sí Digo, viste Faltaba gente de Don Tomás Y digo Menos mal que se fue de esta vida Esa No, Don Tomás Que así es No puedo aceptar Que mi hija ya no esté con nosotros Que no la vamos a volver a ver Al menos los padres, ¿no? Ya que todo el mundo se alegraba, viste Faltaba que los padres estén de fiesta, ¿no? Súper triste todo, viste Pero bueno, los padres al menos Lo lamentan ¿Por qué no le hicimos caso? ¿Por qué no le dimos la atención que ella necesitaba? A ver, pero comprarle todo lo que querían Era dar la atención nomás Se la cumplió un capricho Ella salió Tomó Manejó Chajó Y esperaban que el auto se teletransportara Hasta la puerta de su casa Es nuestra culpa que nuestra hija se haya muerto No, papi No hablen así No digan eso Sí, lo vamos a decir igual, amiga Mi papá respondía, viste ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, gajo? Ah, qué desgracia Qué desgracia, ¿no? Tus padres no cuidaron de ti como debían Pero la única responsable de lo que pasó contigo Eres tú misma Sí, no tengo nada que ver ¿Y si no choqué? El auto chocó Yo tengo nada que ver Se ponía la defensiva, viste El auto tiene la culpa El auto venía borracho Excelente, dale No deje de amar a B Nunca la voy a olvidar No se merecía que lo tratara como lo hice Pero bueno A ver, realmente no se lo merecía Porque vamos a lo tratar Es como un perro, viste Ahí de repente le dijo No quiero salir con un teto Y sabes que no sé qué es teto Porque se ha sigo grabando el video Y ustedes van a ver este video un par de días después Y recién ahí voy a saber qué significa eso Pero bueno, se lo trataste como un perro Vamos a ver No O sea, no, 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 no Lo acepto Lo acepto que mi vida acabe así Pero qué quieres que hagamos, querida Que juntemos el 7 de fe en el dragón Y le pegamos un llamado a Goku Vegeta A Krenin Que en Boca no sé en Long Yo la veo complicada, ¿eh? Ya está, viejo Como que no tiene vuelta eso Puedo cambiar Yo sé Yo sé que puedo cambiar Ya es demasiado tarde Bastante tarde, ¿no? A ver Que no poder retroceder el tiempo atrás Uno no puede modificar Las cosas que pasaron Ya está Lo que pasó, pasó A menos que, bueno, realmente venga Goku Con el 7 de fe en el dragón Y pum, saqué a Shenlong No creo que pase No creo, ¿eh? ¿Puede pasar? Sí No creo igual ¿Qué dice? Entonces todo fue un sueño O sea, estaba viva Realmente todo fue un sueño ¿Cómo hacía para ir de acá para allá en los sueños, viste? Sus sueños tenían un re sentido, amigo Solamente que apareció la la madrina esta Pero tenía un re sentido su sueño, perro Yo sí sueño Lo más normal que puedo llegar a soñar Es de un Shrek bailando para adelante, ¿eh? Mis sueños no tienen sentido ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Re tranquila, viste Yo llevo a despertarme Y ver una rosa blanca Ahí al lado de mi cama Primer paso, salto de la cama Segundo paso, armo las maletas Tercer paso, me clamo un pancho Porque tengo hambre, viste Cuarto paso, me voy Ay, yo dormí divinamente Mmm, se nota Me parece que te desvelaste anoche No No El auto rojo chocó pero yo no ¿Y el auto qué onda, perro? Realmente, ¿fue tuvo un choque o no? Realmente fue todo imaginación, entonces Bueno, eso se vio bastante real, ¿eh? El huevo tiene cebolla Cortártelo, calma No, 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 no te preocupes Déjalo No, no, no pasa nada X Y bueno, no sé Quería ver el de que el tec tenía cebolla nomás Tampoco tenía, no sé Hubo un pedazo de fierro, viste? Un poquito de cebolla Ya está, no pasa nada Imagínate, tiene un pedazo de fierro, viste? Un pedazo de tenedor cortado Morning ¿Ve? ¿Qué haces aquí? Me imaginé que los iban a encontrar juntos Amigo, pero ¿todo están todo el día en la cama o bueno? Pero, ¿qué fogoso todo esto, no? Es que no van al baño, es que no tienen que hacer sus necesidades ¿No se lavan los dientes? ¿Acaso un aliento a basura deben tener? Madre santa, ellos y las ábaras son una sola persona ya Primero que nada, nomás ve Mi nombre es Begoña Y así quiero que me llamen de ahora en adelante No creo que sea buena idea, ¿eh? Begoña Pero, a ver, mamá, si la verdad, ¿no? Si es, si te llamas y acá en Argentina Que bueno, te tenés que bancar un poco que te jodan con el nombre, ¿no? Pero bueno, ¿será que en México Begoña es normal, no? No sé Ni siquiera sabes cómo nos llamamos Es que quiero que nos llevemos bien para conocernos Eh, ¿cómo no voy a saber sus nombres? ¿Vos sos Pancracio o vos sos Cebarito? La re embarraba, viste Amigo, ¿quién se puede llamar Pancracio? O sea, como comenzó una páncreas, viste Imagínense uno que se llame, no sé, hígadoño Sería increíble Solo tú eres mi amiga y me quieres Sí te quiero Pues yo también te quiero y mucho Yo también te quiero y mucho ¿Me lo dije bien? No sentí personas de decirlo, ¿eh? Lo decía con toda la presión del mundo, ¿viste? Lo decía re obligada Bueno, con tal de que no aparezca esa señora vestida de celeste de nuevo Es bueno, hacemos de todo, ¿no? ¡Alto miedo! Hay gente que desaparece de al lado de la cama Begoña, ¿qué rara estás? No, no estoy rara Todo va a ser diferente de ese hoy ¿Cómo es diferente? ¿Qué es que las personas cambian de un momento a otro? ¿De la noche al día? ¿Qué te crees, dinosaurio, bol***? ¿Qué te hace la diferencia? La única y atragiente, amiga, sigue siendo la misma ¿Qué te piensas? ¿Que con un par de horas cambiar? Se acaba todo en cara, viste Aliocha, ven, ven tantito Aliocha es un chavo mega lindo que derrapa por ti Mira, ya le enganché con el pibe ese, ¿viste? Casi el pibe apareció de la nada, lo llamó, fue La mía hacía de Tinder, ¿viste? De Madú Grande, cupido Begoña, ya no digas nada No, es que nada me haría más feliz que verlos juntos y felices Ay, begoña, pero basta Yo ni lo conozco Es una hora que eso tiene La re descansaba, ¿viste? Es como que los unió, ¿viste? Hacia la fuerza Ustedes dos van a ser novios Vése en frente mío que los quiero ver Bueno, morbosa Por ti soy capaz hasta de dejar el equipo de fútbol Todo con tal de ser tu novio Está bien, amigo Ya sabemos que te gusta Pero tampoco para que diga eso Bueno, yo soy la piba de alto miedo, perro Igual cómo es eso de dejar una cosa para ser novio de alguien, ¿viste? Voy a dejar el equipo de fútbol por ser tu novio Falta que ella diga voy a dejar mis cuatro niños de ingeniería electrónica por ser tu novia Esa loca, amigo Quiero hablar contigo Pero yo no quiero Fuiste muy clara la última vez que nos vimos Sí, fue bastante clara, amigo, ¿eh? Ella dijo que no quería estar con un teto No sé todavía qué es Estamos sin el misterio, ¿viste? Ey, ya que estamos Te recomiendo otro capítulo navideño Te lo dejo por acá Es que me voy acordando ¿Te das cuenta? Cada vez que yo le recomiendo un capítulo Es lo que me acuerdo sobre la marcha Así que ando a verlo Después de ver este video Te busqué porque quiero que regresemos Begoña, yo no sé Begoña, yo no puedo, tengo fútbol No puedo, tengo fútbol Te dice así, ¿viste? A ver, amigo, si te tratan como un perro Lo más normal es decir No, no quiero Yo sé que me lo merezco Y que me porté muy mal contigo Pero te lo juro que estoy muy arrepentido De todo lo que hice Bueno, amiga, está bien Acepto tu disculpa Todo lo que vos quieras Pero no me obligues a hacer tu novio ¿Qué me dijiste? Teto No sé qué es teto Pero me dijiste teto Bueno, seamos novios Se besaban y ponían el sonido navideño de fondo anormal, ¿viste? Falta que aparezca Jason aniquilando personas por doquier Y pongan un opening de anime, ¿viste? No, no entiendo ¡Que lo abra! ¡Mire! Gracias, amiga Esta época el suéter ¿Un suéter le regalaba? No, pero bueno Si se ve que tu amiga te quiere, vamos Lo máximo que me regaló mi amigo, no sé Un chicle Después me pidió la plata Y después pagaba el chicle, gato ¿Dónde están Juanita y Candy? No, mi amor, ya están en su cuarto Ahorita mismo voy por ellas ¿Para qué abran sus regalos? Bueno, pero un poco ¿Cómo se llama? Pero un poco, que vergonya Que 23 de diciembre recién Mañana noche vuelve a la 25 de Navidad Por un poquito ¡Era emoción ranciosa, viste! ¿No les pasa que es tipo el 24 de diciembre Y a las 6 de la mañana estás despierto ahí Viendo qué ropa ponerte? No me pasa Es mi abuelita Guadalupe Mi mamá Fue tu nana hasta que cumpliste los 3 años Ni idea Bueno, vamos a comer, dale No les daba ni bola, viste Les comentaba, viste Quien fue la abuela Que te cuida Ah, bueno Está bien, joya Este es el nacimiento En este establo Nació el niñito Jesús ¡Eh, perro! No me entendí La edad de la Navidad ¿Cómo se la abuela? Yo ni me acuerdo de nada, perro No estoy con ni memoria Cuando tenía 3 años, eh Pero seguro me comía los mocos, amigo Comía hormigas también ¡Ayúdenos! Bueno, termina todo bien, viste Al final fue flasher el capítulo Pero no tanto, eh Vamos, al principio Bueno, de repente te despertás Y ves a una señora Con un vestido celete Y medio que te da un julepe Como te da un cagazo, ¿no? Así que bueno, Pipi Voy cerrando este video Por acá Metimos video navideño, eh Porque por lo general Un 25 de diciembre Nadie hace nada Están todos ahí en el sillón Rascándose el hoyo Pero no, el Nico Si ya hay metiendo video, papá Porque saben que ustedes Estaban aburridos Así que bueno, Pipi Me voy despidiendo No se olviden de comer mucha agua Y tomar mucha lechuga Porque hablaba así Guacho, no se olviden De tomar mucha lechuga Y de comer mucha agua Hoy los mates no estuvieron presentes Pero ahí están Porque siempre hay un mate Si no lo tomo en el video Lo tomo antes o después Así que nada Mucho texto Me voy despidiendo Y que tengan una feliz Navidad